Miren nada más la vista que tienen estas casas desde acá Esta es la casa de Eugenio Garzazada, miren nada más Ah, creo que esta es la que nos lleva otra vez al colegio de música y danza Esta es la escuela de música y danza que se grabó aquí la película de Gloria Trevi Está muy bonita Muy bonita, ahí está, miren nada más González Guajardo González Guajardo, que es la familia de Cepillín, así son los apellidos ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué dijo? Hola en coreano Hola en coreano Oiga, pues ¿qué crees? Fíjense, estamos otra vez toda la familia Un fin de semana más que salimos a dar el rock and roll a la calle ¿El día de hoy vamos a ir a dónde? Rock and roll ¿A dónde vamos a ir a visitar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿A dónde nos vas a llevar? Porque yo no sé Yo no van a subir el carro Nos van a acompañar todos, vamos a ir al área del obispado Bueno, más bien de las casas que se encuentran aquí por el obispado Había prometido en esta ocasión venir a hacer un recorrido por estas casas Estas mansiones, son mansiones, mansiones antiguas Pero muchos son como negocios, ¿no? Pues ya ahorita se convierte en todo Pero pues ya vamos a, ya no dejemos más a la migración Vámonos para allá, estamos de aquí muy cerca Y pues ya ahora sí vamos a conocer esta bonita colonia Obispado aquí en Monterrey, una es bien antigua Vámonos para allá Chao Y bueno iniciamos este recorrido aquí por la calle Padre Mier Que allá en el fondo está la escuela de música y danza Mira a Fatima, la que le estaba diciendo el museo que ya es ahorita El obispado allá está arriba En el fondo se ve la casa de Eugenio Garzazada Sí, ahí está, aquí estamos viendo Ahorita nos vamos a acercar un poco más Ah, pero les decía que está, por aquí está la escuela de música y danza Que también vine a grabar a Adi En el interior Ahí se grabó la película de Gloria Trevi De Gloria Trevi Zapatos viejos Es más, aquí está la intersección también donde hicieron unas escenas En la calle Sí, aquí, de hecho, ahí sí Pueden entrar a mi, a mi, a mi video Pues se los voy a dejar aquí arriba Cuando vine por la, al área de las locaciones Aquí en la esquina A las locaciones donde se grabó la película de Gloria Trevi Zapatos viejos Ahí estamos viendo el edificio Aquí se lo voy a poner La escuela música ¿Pero son escuelas ricas? Son escuelas, son colegios No hay bien, son escuelas de Sí, pero aquí Por decir, el colegio, el que parece Castillito Es un colegio de danza, ¿verdad? Y música Sí, y todo esto está remodelado, ¿eh? Sí Cuando vinimos a grabar aquí en la escuela de música y danza Estaban, de carpetiando y todo De carpetiando Pero ya ahorita, mira, ya estamos viendo que está bien Lo que pasa es que cuando llueve, imagínate la corriente Sí, vamos a, a ver, pongamos Miren, se ve bien bonito lo bispado, las casas Ajá Miren esta, la blanca Miren esta mansión Sí, esta mansión nada más Échenle ustedes ahí Está muy bonita Muy bonita Ahí está, miren nada más 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 Échense el mantenimiento Me voy por este lado, mira Me voy por este lado Esta es la escuela de música y danza Que les decía donde vino a grabar Preciosa para tomarse fotos Que se grabó aquí la película de Gloria Trevi Sí, aquí, aquí se recuerda Caminamos y estaba el pavimento por la tierra Estaban recarpeteando Estaban recarpeteando Entonces ya ahorita ya está Eso fue aproximadamente a principios de año De 2021 Mira, si se fijan ya son Bueno, eran mansiones Y ahora ya son despachos jurídicos Contables, colegios Entonces sí aprovecharon La plusvalía La plusvalía Sí la aprovecharon Esta calle Y aquí son puros departamentos ¿Esta para arriba? Sí Vamos a darle por acá A ver, está la flecha ¿Sí va para arriba? Vamos a darle por acá Esta es, esta, esta es Ahora sí que Aquí mira, aquí fue donde se salió Gloria Trevi y Fátima En la película Por este portón se escapó Por aquí Por aquí este portón se escapó Que ahí se los ve Mira, está abierto Está abierto Que tuve la oportunidad Tuve la oportunidad de entrar Hasta esta, hasta esta escuela Que me dieron ahí de chance La, la directora de, de la escuela Vámonos por, vamos a seguir Estas son puras ya Pues es que son lomitas Ya este, estamos en pleno Eh, colonia de espado Este es, es el hospital Que, órale Por aquí está un hospital Muy reconocido, ¿verdad? El hospital Muguerza Donde está, más adelante Y como ven Eh, pues yo toda esta zona Pues se ha convertido En zona ya de, de edificio Vamos a pasar por la casa De ese pie Que mira esta casa, órale Qué bonita está, bien grande Está bien Le damos para arriba Ok, no, no se puede para allá Es que topan Porque ya es el obispado Son privaditas Por acá Mira, por allá está la casa De Cepillin Eh, que yo también vine a grabar A toda, a esta, a esta zona De la casa de Cepillin Eh, y también se los voy a dejar Aquí en la caja de información Para que ustedes conozcan Eh, por la casa Ya toda la información que di En, en ese video Pues se la voy a dejar aquí Pero me quiero dar la vuelta Para que Fátima la vea Porque ella sí no, no tenía La oportunidad ¿Verdad Fátima? La mayoría de estas casas Que estamos viendo Ya son Mira esta casa De la esquina Hasta consultorio Bueno, pero ahorita vamos A pasar por la casa De Cepillin Vamos a pasar Fátima Ah, aquí está la casa Mira, la acá está ahí No, vamos a pasar Vuelta Y me voy a estacionar Hacia un ladito Para que la vean Que como les digo Ya hice un video Sobre esta casa Y ahora pues Este Es esta Es esta la casa De Cepillin Pero ahorita voy a Me voy a estacionar Esta es lo que era La casa de Cepillin Miren, ya estamos llegando Voy a quitar La cámara de acá Y ahora le la va a grabar Ahora le va a grabar Miren, esta es la casa De Cepillin Que ya había tenido La oportunidad De venir anteriormente Ya ve el video La ven más completita Y todo Sí, ya ustedes Ven ahí el video González Guajardo González Guajardo Que es la familia De Cepillin Así son los apellidos De la familia Pero bueno Vamos a seguir con el recorrido Está sola la casa De hecho Para que vayan a ver el video Y ahí Pues ahí se los dejo Muy bonito Muy bonito Vamos a seguir con el recorrido Ahora sí Por esta zona Del Obispado Y mira Todos los edificios Que se han levantado Centros comerciales Centros comerciales Y todo Que Sí Que en esta zona Pues ya Pues ahora Se han surgido Todo esto Es que más que nada Se está haciendo Más infraestructura Y lo están modernizando ¿Cuántos rascacielos No tiene Monterrey ya? Ya Sí Por aquí está Una de las torres Más altas De Monterrey Vamos acá Mira Acá estamos viendo Otros rascacielos Que se encuentran De este lado Bien bonitos Que es la arquitectura Nueva Pero se llaman Rascacielos Porque son Perdón Edificios Perdón Son los edificios Rascacielos Están en el En San Pedro Pero porque son De cierta altura Sí De cierta altura Para arriba Ya son los caseros Pero no Ahora sí Vamos a adentrarnos Más a la colonia Sí Vamos a adentrarnos Más A ver las casas Más casas No Porque aquí Como que estamos En la zona De negocios Y eso Y como le digo Una de las colonias Más antiguas De aquí De Nueva León Sí, bien antigua Se nota Imagínense cuánto costará El mantenimiento De una casas Simplemente la caltera Simplemente el techo Mira esa casa Se vende Se vende Ahora ya Anda Sobra No, pues no Imagínense Cuánto costará No, pues desconozco Cuánto cuesta Mira nada más La barda de esta casa La barda Estamos en la calle Mira, por acá Cerro de las Mitras Es la calle, eh Imagínense Mira Mira nada más Le voy a mover así Para que se vea así De lado Qué bonita casa Mira De tres pisos Más sótano Yo creo Hay ustedes ahí Como que ayúdenos Creo que vamos en contra Déjame regresar Porque creo que vamos en contra Vamos a regresarnos Creo que vamos en contra Vamos a regresar Sí Creo que sí Vamos en contra Porque todos los letreros Están Del otro lado Pero vamos a regresar aquí Ah Ahí Se bajaron ellos No hagan esto en casa, eh Es que es lo que te digo Uno no sabe Ni por dónde anda Pero Suele pasar mucho esto, eh No crean que Lo hacemos así Porque qué Pero Miren Yo quería que vean Hay casas que se nota Que sí están Viejitas Sí, antiguas Mira, esta que vamos a llegar Mira, esta que vamos a llegar Mira, esta que vamos a llegar Mira, la están arreglando La que sigue Sí, mira Miren esta Miren esta Que bonita casa O sea, se ve como que está viejita Antigua Esta es una de las casas antiguas Que se encuentra por aquí Le voy a dar derecho A ver a dónde nos lleva Esta está muy bonita Sí Es de un piso Y está bien grande Exacto Qué bonita está Y como les digo Aquí hay muchos ya Colegios Miren esta otra Qué hermosa casa Brale Sí Más modernizada Pero no Sigue Sigue con el mismo La línea Miren esta ya está O sea, sí Respetan la línea De lo antiguo De época, ¿no? Ajá Es que no sé cómo Cual es la palabra Es que aquí ya Aquí ya topan Estas Estas Sí, topan Las calles Miren nada más La vista que tienen Estas Estas casas Desde acá Qué bonito, ¿verdad? Mira que Están bonitas Porque son antiguas Y remodeladas Pero las de San Pedro Son bonitas Miren estas Qué bonitas Porque son nuevas Y están grandes Y bonitas Sí, y la infraestructura Es otra Y la infraestructura Es otra Totalmente distinta Si se fijan Las calles están Las de San Pedro Es un poco más cuidada No tiene tanto Así como aquí O sea, todos Estos ya son Aquí ya son Departamentos Son departamentos Más nuevos Más tecnología Con más infraestructura Qué bonitos Están Infraestructura moderna Sí Moderno Ahí déjenos en los comentarios Qué les está pareciendo El video En este recorrido Que estamos haciendo Aquí por La colonia Obispado Pues va muy padre Va muy padre A mí sí me está gustando mucho Porque por estos Entresijos de la ciudad No había venido Entonces está muy bonito Vamos a bajar por aquí Sí, ándale Mira un parque Conociéndola Mira la vista Mira la vista La van a ver ahorita ustedes Mira la noche Cómo se verá Bien bonito Precioso Miren Qué bonita se ve De acuerdo que cuando Fuimos a San Pedro Cuando subimos hasta arriba Hasta encima Hasta arriba Pasamos por un lugar Donde estaban También dijiste Mira la vista Estaban remodelando una casa Pero estaba el hueco De la casa Porque lo iban a hacer Y se veía Toda la ciudad Preciosa Cómo se verá Eso en la noche Sí, no Se veía todo Todo, todo ¿Dónde está el mirador? Hay un mirador, ¿no? Por ahí Por San Pedro Aguas El mirador de San Pedro Dicen que está precioso Nunca he ido Fíjate Deberíamos de ir, Saúl Deberíamos irnos para allá Pero es en la noche Sí, es apenas en la noche Para que se aprecie Pero si nos echamos Una vuelta ¿Cómo no? Si se ve así de bien Miren, esta casa La están remodelando ¿Se fijan? Sí Miren, miren Me voy a dar la vuelta Mira, te digo Son colegios Muchos están convertidos En colegios Cuántas Cuántas habitaciones No ha de tener Esa casa, Saúl Es que son Es Oxford Es el Oxford Es el colegio Cuántas habitaciones No ha de tener Así es Estamos aquí Miren qué bonito Se parece castillo Sí, parece un castillito ¿Cuántas historias No tendrá Y es una colonia Muy tranquila Muy tranquila Muy cuidada Pocas veces Escucha que pase algo Así feo por aquí Pero Es una muy cuidada Como dices Muy cuidada Mira, la derecita Se rentan Qué bonita Vamos a bajar Por esta calle Sí Ay, no se puede Creo que no se puede O sí se puede Vas a encontrar Sí, no se puede Le digo que Uno que no conoce Por otro Voy despacito Porque pues Tienes que tener cuidado Este qué vendrá Haciendo Este edificio Pero edificio ¿De qué departamento? Pues yo creo Sí, departamentos Edificio Aparece hotel Ah, yo me he pasado Por aquí Bueno, hasta acá No, por aquí Es donde me regresé Ahorita que dije No, ando mal Más departamentos Una casa Miren qué bonita Bien, bien grande Esta también está Muy bonita Muy antigua En la iglesia Que no Que son departamentos Creo también Para esa iglesia Más departamentos Oficinas Restaurantes Ya está muy cambiado Por aquí, ¿verdad? Sí Para los que no vivan Que son regiomontanos Vivan en otras partes Que tanto recuerdan Del Obispado, ¿verdad? Que venían con sus novias Acá Acá arriba el cerro Qué padre Mira qué bonita casa Remodelada Qué bonita O sea, es que le tienes Que remodelar Porque si no, imagínense Vamos a subir por aquí A ver, sube Ah, creo que esta Esa es la que nos lleva Otra vez al Colegio de Música y Danza Pero también Por el otro lado Es donde hay casa Vamos a darle por allá Sí Ok, eso es donde Se agregó la del tren Así es Sí, aquí estamos A espaldas Ahí la estamos viendo La casa Sí se aprecia, ¿verdad? Lo voy a quitar aquí Ahí está, mejor sí Esta es la casa De Eugenio Garzazada Miren nada más Esta mansión Que se encuentra aquí En el Obispado Que ya es un museo Ya es un museo Hoy en día Y aquí está Miren Qué bonita está Voy a parar aquí Nada más para que la vean Un poquito más Para hacer unas tomas Ahí me dejan en los comentarios Una casa muy grande De la noche se ve preciosa Déjenme le bajo el video Porque se está empañando Una casa muy grande Miren nada más La casa de Eugenio Del señor Eugenio Garzazada Una de las personas Más importantes Aquí de Monterrey Ahí la estamos viendo Por si no la conocían Esta es La casa Es la que se ve desde abajo Sí, es la que está Les decía ahora Era la que se veía desde abajo Ahí está Que ahora Hoy en día Pues eso es museo Que está a disposición Del público Creo que se tiene que sacar Cita para Para venir a visitarla Y bueno Pues vamos a seguir Con este recorrido Déjenos ahí Los comentarios Ustedes Qué opinan Cómo les parece Esta casa La verdad A mí se me está gustando Mucho Vamos para ¿Dónde le damos? La preparatoria Número 2 Aquí la preparatoria Número 2 Aquí está De la Universidad Autónoma De Nuevo León Un saludo para todos Los que han estudiado Aquí en esta preparatoria Que anteriormente Yo pensaba Que una de las casas Que está por aquí Era la casa de Cepillin Pero estábamos Bien equivocadotes No era la casa de Cepillin Y bueno pues Así terminamos Este video Está bien bonito Qué bonita Es verdad que sí Bien hermosa Y muy antiguo Aquí vivía Gloria Trevi Vivía Cepillin Eugenio Garzazada Que impresionante se ve Muchos personajes importantes Bueno Personas importantes Todavía De Y cómo se empezaron A construir ya Más edificios Más edificios A modernizar A modernizar Y también que muchas casas Pues ahorita ya son negocios Pero unas prevalecen Todavía Sus hábitatos Así es que Si le damos al canal Suscríbete Si te gustó el video También dale like Y suscríbete al canal ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde vamos? Para que nos lleve Para llevarles y toda la cosa Ahí me lo dejan en los comentarios Y pues nos vemos en un próximo Vayan al canal de Auralia Mi hogar Mi hogar Que tuve recetas de cocina Hay unos buñuelos Inimaginables Vayan para allá Se los voy a dejar La caja de información Y al TikTok de Fátima ¿Cuál es Fátima? Arroba Fátima Vigil 16 Ahí está Nos vemos a la próxima En un nuevo video Nos respimos en coreano Fátima Adiós Nos vemos a la próxima Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.